El día de ayer, el exsecretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fassi, regresó a los reflectores y es que se inscribió como candidato único a la presidencia del PRI en el municipio de Monterrey y obviamente sus declaraciones, véanlas usted y escuche. Se registró el primer contendiente para la dirigencia del PRI en Monterrey. Se trata del exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fassi Suasua. El ahora aspirante dijo que trabajará en un plan para fortalecer el partido rumbo a estas próximas elecciones. Las estrategias serán recuperar la ciudad mediante una reestructuración total debido que según Fassi Suasua, la alcaldesa Margarita Arellanes tiene colapsado el municipio. Pues mire, de las cosas está muy sencilla, está colapsada la ciudad, está llena de baches, está oscura, está sucia, está una policía que no funciona. Yo creo que es urgente que hagamos un trabajo y un esfuerzo con la ciudadanía para que vea que necesitamos cambiar la ciudad, tenemos que reformarla totalmente. Lo que necesitamos es recuperar la ciudad para los ciudadanos y nosotros nos toca convencer a la gente que nosotros la vamos a reestructurar, que vamos a arreglar las cosas. Además, dijo que debido a una serie de malas decisiones en materia de seguridad, se trabajará para recuperar a la policía regia, quienes deberán de certificarse conforme a la ley. Hay que sentarse con la federación y con el Estado, arreglar los papelitos, los que estén bien, que estén bien, ver cuántos administrativos tienen, cómo está el gasto ahí, cómo lo eficientizan, y tener una inversión de más de mil millones de pesos para que esto funcione. Fas y Suazua descartó la posibilidad de aspirar para contender para la alcaldía del municipio de Monterrey, ya que dice no sería ético utilizar el partido para estos fines. Con imágenes de Alfredo González, Alice Vera, Noticieros Televisa.